Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Preguntando, dice, soy Potosino Flor, ¿en qué fecha se estrena Survivor, Gabo? Me dijeron tercera semana de mayo. Ok. Octavio dice, entiendo que incluyan ex participantes, pero ¿no les parece injusto meter a alguien que ya ganó? Y que no volvimos a saber nada de él después de su participación. Sí, como Pablo, yo también pensé lo mismo. Porque aparte, voy a ventilar a Pablo, pero Pablo fue una persona que desapareció de toda esa temporada. Que nunca fue a las reuniones, que nunca fue, por ejemplo, a los premios Survivor tampoco. Y aparte ya se ganó los dos millones de pesos, ¿sabes? O sea, yo creo que hay personas como, por ejemplo, Jeje Jeronimo, que es un chavo muy fuerte y que yo creo que iba a ganar. No ganó, que podría dar un buen papel en cuestión del atleta Youssef, por ejemplo, también. También Youssef, tan bonito de ver. Lo amo, mi hermano. Liliana dice, sáquenme de una duda. ¿Survivor y la Casa de los Famosos México serán competencia? Sí, sí. Sí, ¿no? Es el mismo horario. De hecho, esta fecha que nos das, Gabo, coincide con lo que les dije, creo que el miércoles. Ajá. De la probable fecha para Casa de los Famosos. Ok. ¿Se acuerdan que les dije tercera semana de mayo? Y se acuerdan que también les estaba contando que, bueno, con todos los ajustes que han venido haciendo ahorita Televisión Azteca, Survivor es la gran apuesta. Ajá. Pero la peor apuesta, la máxima, sí, capital humano y todo, 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 es el regreso de la isla. Termina Survivor y regresa el formato de la isla a Televisión Azteca en el prime time. Ese sí va a ser el top, top, top. De hecho, yo me enteré por ahí que muchas personas que querían entrar a Survivor, famosos, de muchos seguidores y bastantes polémicos, les dijeron que no, que los van a guardar porque Televisión Azteca los contratazos así más fuertes los va a hacer para Survivor, perdón, para la isla. Pero que no es un concepto muy similar, Survivor y la isla. Un poquito, sí, es un poquito, nada más que es más fresa la isla porque, por ejemplo, la isla. En este caso hubieran hecho Soy Famoso, sácame de aquí y hubieran aguardado para el lanzamiento fuerte de la isla sin hacer Survivor. Lo que pasa es que Survivor ahorita, mira, en cuestión de números, Exatron ha cumplido. Pero acuérdense que la temporada pasada Survivor superó al Exatron. Entonces, la televisor ha decidido que ahorita Survivor tiene que subir y la isla tiene que subir, me explico. A mí me gusta mucho Survivor, me volví fan de la isla. La isla duraba una hora, Survivor dura dos horas y media, casi tres. Entonces son cosas muy distintas. Y vamos a ver, Alejandro Aluquini ya lo habíamos dicho, entró al Masterchef y él lo había dicho en el programa, si era como un coqueteo. Y pues sí, ya les puedo confirmar que la isla viene, regresa después de esta cuarta temporada de Survivor. Muy bien. ¿Tú también traías algunos cambios de Televisa, Joel, ya que estamos en eso? Sí, algunas cosas de la programación. Para comenzar, bueno, este domingo ya es la semifinal de Mi Famoso y Yo. Ay, nadie la vio. Pues no, fue una temporada bastante desafortunada. Y yo les dije que Adal Ramón debió mover el pandero. No, pero yo aquí dije en este programa que Adal Ramón debió mover el pandero, que ya no atrapa al público como antes. Ahora, no le echo toda la culpa a él de un proyecto que no funcionó, porque hasta la pobre Kimberly Loaiza y ni así funcionó. Y tienen buen elenco. Lo máximo que llamaba la atención. Lo máximo que llamaba la atención de ese programa eran los vestuarios de Adal Ramón. Horribles. Yo creo que hay edades como para atreverte a hacer eso. Y creo que en el caso de Adal, o sea, lo quiero mucho y todo, pero le ponían unos trajecitos de niño. Ya no le iba ese programa a Adal Ramón. Ya no le iba. No era un programa para Adal Ramón. Pero tiene que pagar la colegiatura. No, bueno, que le den otro, ¿no? Pero no ese. ¿La de parto? ¿La de parto? ¿La de parto? ¿La de parto? Bueno, yo le voy a llevar. Ese programa se debió de haber llamado Mi Abuelo y Yo, Adal Ramón. Ah, ese era el título de telenovela. Pablo Vica. Lo cual no tendría nada de malo, porque ser abuelo no es malo. Pero sí creo que como productores deben apostar a conductores que vayan acorde con el programa que están presentando. Adal puede hacer un programa de entrevistas, un late night show, como lo que hacían otro rollo. Pero ponerte a hacer un programa infantil con sacos de colores pastel ya no le va a sus 60 años, aunque vaya a tener un bebé, porque va a ser papá de un bebé y es papá de un bebecito, pero es muy diferente lo que comunicas en la pantalla. Claro. No importa si eres abuelo, el problema es que no es un programa para él. Ni para el público que quisieron atrapar, porque para eso pusieron a Kimberly Loaiza. Y ni modo, Kenia, es tu patrona. Soporten todas las Kimberlylianas. Pero a ver, ¿cuál es el cambio? Y luego el día 13 de mayo, que es sábado, concluye la segunda temporada de Tarde, pero sin sueño se llama? De Noche, pero sin sueño, perdón. Sí, de Adrián Uribe, y al siguiente sábado, el 20 de mayo, está comenzando Bola de Locos, que es este formato con Carlos Eduardo Rico, con Lachupitos y creo que también el Indio Brian está ahí, es de comedia totalmente. Y bueno, parece que ya Israel Haytovich, al menos de momento, quedó fuera de la programación de Canal de las Estrellas. Pero durante años eso no había sucedido, ¿no? Él estuvo ahí, no sé si 15 años. Pero si él les haría barato, me contaba que con un presupuesto, o sea, él te hacía maravillas, y por eso la televisora no los sacaba. Es correcto, pero bueno, pues llegaron los cambios. No sé si después vaya a regresar, pero de momento al menos, de momento no. Es que también no da risa, o sea, perdón, no dan risa, están muy fueos. Los cómicos ahora ya no tienen elementos para dar risa, ya no dan risa. Oye, ese es un comentario súper discriminatorio. ¿A quién estoy discriminando? Les dijiste feos. Están muy fuertes los chistes. Chistes. Ay, manito, regrésate a la primaria. Pero, y ahora lo que dijiste también. ¿Quién dijo ese comentario? ¡Analú! ¡Analú! Entonces uno quiere decirte bien, porque ya es por ingeniería. Juan y yo esperamos que tú dijiste, Abu. No, no, fue a Annalú. ¿Quién lo dijo? ¡Analú! Ay, no sé de verdad. ¿Cómo son las mezuelas de Flor Rubio? Pues lo dijiste tú ¿Qué podemos hacer? Pero yo dije para los chistes Eso es la realidad Le dijiste feo, correcta Chimi, no, avítame las imágenes Por favor Oye, yo lo que quiero saber es ¿Cuál es el programa que dijiste antes del de los chistes? Que yo tampoco le veo mucho Bola de locos Uno antes que mencionaste Ah, el de Adrián Uribe Fíjate que a mí se me hace extraño Yo checo mucho TikTok y hay mucho podcast Pero quítate los audífonos, hermano No, manito, así te oigo bien Así le gusta Y entonces yo checo los podcasts Porque ahí vienen como clip cuts De los podcasts en TikTok O sea, me tope uno de Adrián Uribe Sí, no hay casi O sea, no viraliza Y eso que invitó a Juan Pazurita Lo único que me tope fue el de Juan Pazurita Que contó la increíble historia de cómo su mamá dejó de fumar O sea, que yo creo que ya la había contado mil veces Porque tiene bien poquitos views En YouTube tampoco le va bien a Adrián Uribe O sea, yo me preguntaría ¿Qué onda, no? Porque a ese programa sí le están invirtiendo un chorro de dinero Le va bien en tele abierta Pero no es viral Nada de lo que hace Adrián Uribe Pero también los sábados le irá bien O sea, en la noche Pues hemos revisado las audiencias Formales de sábados por la noche Digamos que sanadoras, ¿no? O sea, no son audiencias ganadoras Solamente cumplidoras Ok Nada más Pero pues tan es así que hicieron segunda temporada Pero que viralicen, no Pero de hecho Los contenidos en general de Televisa No se viralizan tanto como los de Azteca, por ejemplo Siento que el equipo digital de Televisa No es tan hábil como el de TV Azteca Sí, tienen mejor O sea, por ejemplo Tienen mejor proyección en redes sociales Los de TV Azteca Tú te metes a TikTok Y en un en vivo Tú puedes estar viendo las noticias de TV Azteca Venga la alegría Lo puedes ver en vivo Pero por ejemplo Yo veo que también Los que tienen muy buena Agencia de marketing Imagen Televisión O sea, los reportajes de Ciro Se vuelven súper virales Tienen un chorro de vista Y en Facebook también Hasta los de primera mano Y yo digo Ay, la sangre En Facebook tienen un chorro de O sea, pasan muchísimos podcast Y pasan mucho de primera mano También de Venga la alegría Y cosas de Azteca Y de Televisa Nada más pasa Yo me enteré de un chisme muy fuerte De ahí Te voy a decir El formato estrella de Televisa En digital es La Rosa de Guadalupe Eso es lo que realmente Ese sí está en TikTok Es de Facebook Amo verla en Facebook Ahí está La Rosa de Guadalupe ¿A qué hora ves la rosa? ¿Siete minutos dura el capítulo? ¿Pero a qué hora lo ves? Así cuando estoy en el baño Como ahorita que me ausenté Tú no fuiste al baño Tú te fuiste a platicar A ver la Rosa de Guadalupe Para que veas Si tú lo defiendes Pero yo en la escuela Hacía lo mismo Cuando me da flojera la clase Por no decir la palabra Me iba al baño Así como Gabo No, es que tomé el piñalín No creo que le demos flojera ¿Verdad, Gabo? No, me tomé el piñalín No te damos flojera Está César a tu lado No te estás tomando eso Te conté que me tomé laxante Pero no tomes laxante No lo necesitas No, pero no te compones César, quítale el micrófono Gente, si no necesitan el laxante No se lo tomen No le hagan caso Tú te lo tomas también No, no creo No, no creo Nosotras sostenemos lo que nos comemos No hay laxante en los demás Solamente en Gabo Pero ¿de qué estábamos hablando? De los programas Ah, el de Bola de Locos Es producción de Alexis Núñez Ah De Carlos Eduardo Rico En donde él escribió todo el guión Él está apostando a la comedia blanca Me lo contó Va a tener muchos invitados En este programa No solo son comediantes Sino actores Y gente Primerísimos actores Ya me contó algunos Y pues le están apostando mucho a este programa No sé si es el primero que hace Alexis Como productor de comedia No, también es otro ¿Cuál hizo más? Es que no sé si estoy confundida Pero no hacía el de Estos que se caracterizaban de político No, esa es de Reinaldo La parodia La parodia Yo me confundo parodia Estos son de Alexis Que hizo mucha comedia en Vida TV Ajá Acuérdese Y Alexis pues hizo personajes icónicos Como Tere la secretaria también Por ejemplo Creo que también Alexis tiene Produce el podcast del Potro Y de Laura Bosso También es de Laura Ah, sí, también es de Laura Sí El Potro tiene podcast Claro Yo lo veo en Facebook Lo hace Alexis Núñez Fórmula espectacular Y bueno, vamos a hablar de este tema Controvertido Entre Federica Quijano Y Consuelo Duval Pues todo por culpa de un perrito O de varios perritos De una ternura de perrito Porque dada casualidad Que Federica Quijano Poste una foto Ustedes la vieron en su Instagram En donde aparece con un perrito Que la verdad a mí O sea que dice Así como que lo adoptó Ay, a mí me parece que es de raza Pero bueno Sí es de raza Y de hecho se lo regaló Apio Apio se lo regaló Y lo que decían es Ay, manitos Que justo como ella se dedica A rescatar perros de la calle Y que ella siempre quiso un perro De esa raza Apio se lo regaló Pero lo que pone Consuelo Duval Ahí en Justo en esa foto En Instagram Es ojalá Digo palabras más o menos Que no lo tire como a los otros Que no son de raza Y justo por eso Yo quiero pensar O sea no hay un contexto Más allá de este comentario No sé Al final del día recordemos Que Consuelo Duval Es compañera en netas De Daniela Magún Entonces yo pensaría Que había una relación cercana Y entonces No sé por qué lanzar un comentario Así No tengo el contexto Algo debe saber Consuelo Duval Alguna historia Con Federica debe tener Que lo escribió Bueno Aunque yo creo que si vas a Escribir algo así O vas a sugerir algo así De otra personalidad pública Tienes que ser claro Claro Ahí como que te deja entrever Que Federica abandonó Algún perro Que en algún momento adoptó Pero no te dice claramente Qué pasó Ni en qué contexto Ni en qué circunstancia Deja la realidad muy vaga Ahora Yo creo que la tía Consuelo Cuando habla Siempre se ha caracterizado Perdón Con decir las cosas Pues Con mucha verdad Para empezar De frente Cuando se sinceró Y dijo que ella dejó Televisa Porque Adrián Uribe Ganaba más O sea Y así fue Ahora Federica yo creo que Si pierde mucho Porque acuérdense Que ella como política Representa un partido Que cuida a los animales Entonces Bueno Esos son sus lemas De ahí a la realidad Es distante Pero ella dice Que no es verdad No vi exactamente Lo que sucedió Pero ayer En de primera mano En el programa De Gustavo Adolfo La entrevistaron en vivo Estábamos nosotros al aire Entonces no escuché La entrevista Pero sí leí los supers Y ella decía Que ha salvado No uno Sino varios perros De la calle A los cuales Les ha dado mejor vida Y presentaron Varias fotografías Durante la entrevista De Federica Con perros de adopción Y también En el súper Decía que podría Pensar en una demanda En contra de Consuelo Duval No sé más Porque solamente Son los supers Que leí No puedo decir Al final Sí afecta su buen nombre Y su imagen Porque ella hace Un trabajo político Para un partido ¿No? Entonces El hecho de que te dejen Entrever Que ella maltrata A los animales O que abandona Abandona a los animales Es delicado Y eso es lo que Dice el mensaje De Consuelo Duval No sé si amerite O no una demanda Pero sí le afecta En su buen nombre Porque te quedas Con la idea De que Federica Es una maltratadora De animales Y que no lo va a maltratar Al que se fotografió Porque ese sí era de raza Y era bien bonito En el mismo hilo De la publicación Pues armó la polémica Porque mucha gente Defendía a Federica Pero muchísima más La atacaba La atacaba ¿Y qué decían? Y entonces decían Oye pero como es posible Mira que hipócrita Muchos defendían A Consuelo Duval Yo creo que estaba Como un 60 o 70% La gente que estaba Dándole la razón A Consuelo Yo pienso que es Por el factor política O sea cuando un actor O un artista Se mete a la política Te caen gordos ¿Por qué? Porque es mentira Que dicen Yo voy a hacer Yo prometo Dicen no es cierto Manitos No hacen nada En este hilo Me encontré También con historias Que referían Que Federica Había recogido Algún gato O algún perro De la calle Lo había llevado Al veterinario Lo habían esterilizado Y todo esto Y luego le había buscado Un hogar Y lo había entregado A una familia Aquí Consuelo va a entender Que algún perro Que ella rescató La mordió a ella O a alguien de su casa Y que por esa razón Ella lo abandona ¿No? Porque dice Te recuerdo que los perros Muerden porque están jugando O sea Te deja entrever Que algo sucedió Con un perro No sé si la mordió a ella O mordió a sus hijos Y que ella abandonó Al perro Y que también ahí El apio Quijano Obviamente salió A defender a su hermana Pero cuestionando De espero que te hayan Hackeado tu cuenta No creo que seas Este tipo de personas Capaz de ¿Por qué tipo de persona? Yo digo que no tiene Derecho a decir Oye yo sé de esta historia Yo te vi yo Es que justo como decía Flor Sí debe haber sido Más explícita Porque siendo figuras públicas Y yo pensando En mi mente Y haciendo una suposición Que Consuelo Siendo compañera De Daniela En algún momento Ha coincidido con Federica Y o se conocen Decírselo en privado Tal vez Pero igual se caen gorda Por eso Exhibir como lo que es En una de esas Y justo El tema era exhibirla Pero sí estaba Estaba como complicado Este chismecito O sea que es lo más Propio Evidentemente no Que es lo que mejor Te da imagen social Pues no Pero pues o sea Nos aventó el chismecito Porque ella lo que quería Era que ardiera Y ardió Y ardió Porque la Federica Se enojó Y Apio también Se enojó Bueno pero Apio como que Yo siento que se la había enojado Pero al final Yo sí soy partidaria De que si vas a abrir la boca Le pongas nombre y apellido A las cosas Ay pues que no Le pones nombre y apellido Y como te atreves a decir Con nombre y apellido Si te desmando Por eso Si no te atreves a decirle Y a ponerle nombre y apellido A las cosas Es que no las puedes decir Es un ejercicio interesantísimo O sea si no puedes decir Las cosas de frente Por eso Porque tú sabes Que no lo puedes hacer Porque vas a afectar a alguien Igualmente Consuelo O Carla Sousa O sea si no puedes decir Que cantante estuvo contigo En el avión Y te dijo que era un infiel Y ya No lo digas mamacita Porque significa Que te vas a meter En un problema Cuando uno sabe Que puede decir las cosas Las dice ¿No? Ay no Ay no Las dice Que la digan Que ustedes digan Las dice ¿Por qué no dicen las cosas? No Porque van a lastimar O van a afectar a alguien Bueno pero hay como Es que ahorita la gente Piensa desde el amor Flor acuérdate Ya no las dices Ya me dio las dices Para que se pongan el saco A quienes les caigan ¿No? Yo digo Pues por lo pronto Consuelo se ha mantenido Bastante calladita Así No hay hecho esa Paso nomás Incendió el lugar Ya caerá de entrevista Ya caerá Incendió el lugar Y se fue Sí Nomás empezó el incendio Y ahí Ah se están quemando Y se fue Y tampoco es que haya salido A disculparse Es decir Se sostiene En su dicho Y no ha borrado el comentario ¿Verdad? No lo ha borrado Y también Federica Fíjate que algo interesante Que regularmente Las figuras públicas No se ponen a discutir O a contestarle A la gente Al público Ajá Y a los haters Pero Ella fue Estuve leyendo Varias respuestas de ella Y fue muy Muy amable Muy concisa Muy educada Y a todos les contestaba Y les decía No voy a quitar Esta foto Porque no es así Y a todos les agradecía Comentarios buenos y mal Porque es el perro de mis sueños Porque este perro de mis sueños Es un perro de raza El perro que yo amo El perro que yo quería El perro que yo amo No sabes que lo amo No Ya no Sabemos A los viernes de la academia Y cantamos Oigan ¿Ustedes han comido tacos de perro? Ay no Yo no lo sé Que no No puedo decirte que no Nunca has comido los tacos Afuera del metro No Ah no Eso sí no Pero hay orientales Que sí comen perritos Pobrecitos Perritos No perritos ¿Por qué lo preguntas? Porque para que Federica Igual la Bueno No nos tenemos que ir tan lejos Hay reportajes serios Sí Aquí en México Es más Vimos hace muy poco Un lugar en donde crían Y encierran a los perros Y utilizan su carne Perros callejeros Los atrapan Los llevan a ciertos lugares Y ahí los matan Para venderlo Para carne Para tacos Ahí no No es real Lo pasaron en las noticias Sí Y cómo distingue la carne de res De la carne de un perro Por la dureza De la carne Es mucho más dura La carne de perro Claro Aparte con el estrés Con el estrés Yo no puedo decir que no Luego en Tlalpa Hay unos tacos Entre cincuenta Ay no No Y afuera del metro Unas tiritas De ocho pesos Buen A ver muchachos ¿Quién ya comió Carne de perro? Gano Gano Me he comido a uno Que otro perro Pero no sé si la cara Y uno que otro perro Te ha comido a ti Hermana Sí hermana Yo te voy a decir Una persona que es capaz De maltratar a un perro Una persona que es capaz De maltratar a un animal No se merece nada No se merece nada Totalmente Cazadores No me importan Sus opiniones Tauromaquia tampoco Pero por ejemplo ¿Cómo actuarías Como por ejemplo El pitbull Que mató al niño Creo que fue en Chihuahua O en Sonora No sé qué parte A ver Es que hay raza Yo perdón No 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 Yo I'm sorry for you Yo sí mataría a un perrito Si llega a pasar Pero matar por deporte Por diversión Por hacer la maldad Maltratar por maltratar Ahora Sí pero matar Yo sí mataría a un perrito Pero ahí es para defender Hay razas que tienen que tener Cienciente tipo de O sea De gente que las domine Ajá No pueden estar en manos De cualquiera El pitbull es una de ellas Es una de las razas Más peligrosas Porque la gente No sabe dominarlas No porque sean malos Per se Sí no Sí explico Sí habría que conocer La historia y el contexto Pero bueno Evidentemente la vida humana Por sobre cualquier otra cosa Claro Pero yo me voy al extremo Flor Yo humanizo a los perros ¿También? Ay no ¿También? Hoy el otro Ay y les pone el gorrito De cumpleaños Y les da Que hace dos días Fue justamente el día De los perritos Y sacaron un reportaje Y saliste a la tele Hermana No pero sí De los perritos Que los Los ayudan Los educan Para que sean Perritos de compañía O sea Ay como tú bebé Tú eres mi perrito De compañía Ay No No Tú eres mi perro De compañía Apáguenles el micrófono A todos Ya me hartaron Ya me hartaron Te voy a denunciar Con Shanique Tras La pausa Estamos de vuelta Apáguenles ya el micrófono Ingeniero Bueno estamos de regreso Verónica Rodríguez Gabo El sábado me encontré A Josef en San Diego Con su novia No es Viri Está guapísimo Super amable No que iba a ver Viri Nati Nats Dice Destinado al fracaso Survivor Y lo ponen a competir Con la clase de los famosos Y nos pregunta ¿Qué sabemos de Yolanda Andrade? ¿Qué sabemos de Yolanda Andrade? Si opiera Acuérdate que estuvo malita de salud Pero muy mala Muy enfermo Una hemorragia Una hemorragia Una hemorragia Homorragia Hemorragia Hemorragia Eso de hecho se ausentó En este último programa De El Día de las Madres Donde estuvo Shanny Casper Daniela Magun y tal No fue por eso Pero estuvo Sí un poco grave Y delicada de eso Pero me dijeron Que ahorita Ya está bien Ya está todo ok A ver Espérame Es que no me acuerdo Claro ¿De qué estuvo grave? De los ojos Tuvo una infección En los ojos Pero no O sea Yo creo que pasó De la infección En los ojos Yo sentí que era Como un accidente Cerebrovascular ¿No? Ay que fuerte eso No a mí lo que me dijeron Tal cual alguien cercano a ella Porque no es tan mi amiga Porque no sé Ya no la tengo en Whatsapp A ver A ti que te dijeron A ver a Jorge Carvajal Porque él sí sabe Ah Bueno Justamente por Jorge Carvajal Yo me encontré ayer En TikTok Un fragmento de su programa De ayer mismo Que ya estaba arriba Y en donde pedía Oraciones para Yolanda Por eso les estoy preguntando Si ya está bien Porque Jorge Es una persona cercana Es muy cercano a Yolanda Y era un programa De ayer o de antiguo O sea No era un programa Más antiguo Entonces pregunta a Gabo Sí perdón Justo yo lo vi Eso Eso que estás diciendo Y le pregunté A esa persona Que está muy cercana a ella Y me dijo Ahorita ya está bien O sea Justo por eso Pero extrañamente Hoy Verónica Castro Puso El karma Dice Quien riendo Te la hace Llorando Te la paga Ay que fuerte Se trata que es bueno Dios dice Que tarde o temprano Te enviará Que te enviará Factura Para ajustar cuentas Unos lo llaman karma Yo lo llamo Justicia divina Yo no creo en un Dios Vengativo Para empezar Pues está bien raro Porque el karma Es como de los budistas Y el Dios del que habla Es el católico Entonces no saben Ni quién creen Yo Eso es un buen tema Para debatir Ay no manito Pero no estamos No 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 Ya sé Pero o sea Yo sí a veces creo Que Dios Nos jala las orejas Así O sea Yo así lo defino Y también lo he discutido Con mi papá Que es pastor Porque dice que Dios No castiga Pero a veces Dios Permite que pasen cosas Los batantes Que duelen Yo creo que no es Dios Mis y cosas de esas Por ejemplo los niños Yo creo que no es Dios Yo creo como Joel Que no existe un Dios Que castigue Y creo que cuando nos suceden Cosas que no van acorde Con lo que deseamos Para nuestra vida Nosotros fuimos Los arquitectos De ese destino O sea No creo que No creo en un Dios Que esté en el cielo Señalando A ver Analu A ti te va a pasar esto Porque el otro día Te portaste mal Con tal persona No No creo en un Dios así Creo que nuestras acciones Van en correspondencia A lo que nosotros mismos Hacemos De acuerdo Eso yo creo que va más Con Santa Claus Del niño que te portas mal Pero si yo también Sí No pero yo tampoco creo Que exista un Dios Bueno pero yo no creo Pero así te da lecciones Pero son consecuencias De tus actos Es algo Si tú hiciste algo Siempre que tomes una decisión En esta vida Va a tener dos opciones Lo correcto o lo malo Y tienes que aceptar Las consecuencias Tiene consecuencias buenas O consecuencias malas Pero no hay más nada Tan sencillo O sea Eso no tiene nada que ver con Dios No más que fumarte Porque la paga del pecado Es muerte Lo dice la Biblia Bueno pero yo no existe la muerte Existe la vida eterna Según tu Biblia Entonces no estés diciendo Yo lo que voy Es que está bien raro Lo que dice Verónica Castro Como que Todo el mundo hablando Del problema de Yolanda Y como que ella pone Todo el karma Y como que hubo gente Que le brincó Y pues por ahí dijo Habrá sido para Yolanda Andrade A ver a ver Aquí está lo de Lo de Federica y Consuelo Octavio nos cuenta Según Federica Consuelo se refería A un pitbull Que rescató Y tenía en su casa A quien mordió Fue a su otro perro Y lo dejó sin una pata Por eso es que Federica Le buscó otro hogar Aquí está la historia Pues sí Eso no es jugando Ay no imagínate Le muerde el piecito Al perrito Ay yo pensé Que ibas a decir otra cosa Luego la manitona De sus hijos Aquí Nati Nats Me pregunta ¿Por qué la vida humana Por encima de la de los perritos? Estamos hablando En un caso De Extremo Que haya un perro Que esté atacando A un bebé Sin razón alguna Y si tú en la calle Ves a un perro Que está atacando A un bebé Vas a defender A la persona ¿No? A un niño indefenso Obviamente Si ves a un adulto Peleando con un perro Maltratando a un perro Pues ahí no es No hay prioridad ¿Te acuerdas cuando El esposo de Zuri A Vega Le aventó el perro A un paparazzi A un paparazzi Justo Como a alguien La condesa Porque si tú Incitas a tu pato O sea los pitbulls Es una raza que Tienes que tener Mucho carácter Para crearla Una época muy loca De Alberto Por ejemplo Un pitbull Un bulldog Un pastor alemán Un rottweiler Un rottweiler Yo no tendría En mi casa O sea yo Yo tengo un labrador Negro Son grandes Pero son buenos Son buenísimos Yo creo que Los perros en general Son buenos Independientemente De esas razas Que aparentan ser Muy violentas Pero es el trato Que se les da El cuidado Que se les da Alguna vez me lo dijo Liz Vega Cuyo ex marido Tenía un criadero De pitbull En su casa De cornavaca Ellos los criaban Y me decía Flor cuando tú Aunque sea un pitbull Que tenga fama En ser un perro Súper feroz Si están bien cuidados Bien tratados Bien educados Son igualmente buenos Que un pomeranian O un french Lo que pasa es que Ese tipo de perros En un mal cuidado Con un mal trato En una mala educación Entonces viene Viene toda esa agresividad Por las cuales A veces los conocemos Pues sí Yo vi a un entrenador Que está en el tiktok Muy francés Que es muy famoso Que te dice Hay razas que son agresivas Y de verdad La raza más agresiva De perro Es un chihuahua O sea Los pitbull per se No son agresivos Solo son O sea Son peligrosos Pero por ejemplo Yo ayer veía Un reportaje también Donde decían Que los perritos Que cuidan Los que protegen Son los labradores Los mejores Pero que tú No puedes tocarlos Porque el hecho De que tú llegues a tocarlos Es como sentirse Justamente Invadidos Y por eso es que Reaccionan ese tipo De animales Cuando cuidan Cuando cuidan A otra persona Cuando cuidan Es que ellos están Trabajando Exacto Pero puede concebir Gente que los tiene Amarrados en una azotea Gente que los Que los tiene Para pegarles En un rincón En un patio Y los perritos Que ahorita Se han vuelto Un negocio Para los secuestradores Que no les dan de comer O sea Que tienen un perro O los que los mantienen En la azotea A la luz del sol Con el calor Sin darles una gota De agua Peor aún Peor aún El abuso Hacia las hembras El abuso sexual Hacia las hembras O sea Lo que les conté La vez pasada De que del edificio En donde yo viví En la universidad De la radiofórmula Se casaron unos chavos Como de 30 Y la chava Se separa Como a los 4 meses Porque descubre Que el marido En la madrugada Le hacía el amor A su perra Pero eso no es hacer el amor O sea Se llama abuso sexual Le hacía eso No O sea La violaba Al animal Violaba a su mascota Violaba a la hembra Eso es lo que No es hacer el amor Hace años Porque era la perrita De él de toda su vida Ahora En cifras Aunque ustedes no lo crean Los perros Son 50% O sea Tienen 50% Más de posibilidad De ser adoptados Que los gatos Los gatos son O sea Esos pobres seres Son tan maltratados Todavía peor Que los perros Y son tan bonitos Son súper limpios Los gatos son muy limpios Los gatos son padrísimos Yo tengo dos Yo tengo dos Al tío Mario Se le murieron los dos De verdad Ay Él los amaba Pobrecito Desconfíen de alguien Que maltrata a un animal Siempre 100% Desconfíen de alguien Por eso en Estados Unidos A mí me llama mucha atención Lo de las armas Porque la gente dice La gente tiene armas Luego para cacería O para no sé qué Y las agarran los niños Digo claro Si ven que sus papás Matan venaditos Matan patitos Y todo el mundo los celebra Y no pasa nada Un niño cómo va a entender Que llega a la escuela Y dispara Y que va a pasar algo Si todo el mundo celebra la muerte De hecho hay un documental En Netflix Me decía Sofía Aragón La persona que maltrata Un animalito A un perrito Es un psicópata Exacto Y es una persona que Propensa a ser un asesino Totalmente Es un asesino Y tú te metes a las redes Sobre todo en TikTok Hay cada historia Tan dolorosa De gente malvada Maltratando animales Que yo no concibo Cómo puede haber gente así Y los videos también bellos Por ejemplo Cuando se pone a llorar En la tumba El perrito de la persona O cuando jala O hay uno Cuando se le dio El paro cardíaco Un perrito Que el otro Trataba de revivirlo Dices tú Guau qué bonito Los animalitos Y los niños Son los mejores seres Tienen mayor educación Que tú Analo Mi Nala Déjenme contarles Eso de mi Nala Porque me rompe el corazón Rafael a veces Se queda en la casa Cuando nos vamos A acompañar a mi mamá Los niños y yo Se queda Rafael con Nala Y ya la noche Que le hablo Nala está abajo Pegada a la puerta Ella normalmente duerme Con nosotros en la recámara Tiene su camita A un lado de mi buró Cuando no estamos La perrita no se sube Se queda junto a la puerta Esperando que lleguemos Y aquí hasta el día siguiente Es que yo no sabía Tener perritos Pero ahora No consigo mi vida Sin mi Nala Lo que sí crees Que un perrito Requiere tiempo O sea por ejemplo Yo muero por tener un perrito Por chiquito No quiero uno grande Porque bueno Un departamento Pero a qué horas Yo te recomiendo Tener un gatito Son más solitarios Les digo algo Que yo he dejado De hacer muchas cosas Por quedarme con el perrito Claro Te cambia la vida Totalmente Oigan pero Si es importante O sea están Están diciendo Las cosas muy buenas Pero para tener Una mascota Tienes que ser responsable Y tener una estabilidad Emocional y económica Y tienes que tener Muchísimo Debes de tener Muchísimo tiempo Para justo Darle esta atención Porque si no Empieza a volverse Un ciclo En donde Acabas como En una mala relación Pero es importantísimo Que sean responsables Y se los digo Yo tengo dos Un gran danés Y un viejo pastor inglés Entonces Necesitan una cantidad De tiempo De sacarlos Y acariciarlos Debes de tener Tu tiempo Para estar Para estar con ellos Y a veces uno Anda en el rush La pausa Estamos de vuelta Estamos de regreso Estamos escuchando El tema bipolar Y es Alak Quien lo interpreta Él está con nosotros En la mesa Y literal Lo estamos bombardeando Al pobrecito O sea caíste En un nido De víboras Alak Cuéntanos un poco De ti Alak Es un joven De Torreón Coahuila Que estás iniciando Tu historia en la música Pues tengo 22 años Ya 5 años de carrera En esto Como estamos Platicando hace poquito Este es mi Primer proyecto Aparte de mi primer álbum Entonces pues estoy Muy emocionado De estarlo presentando Este nuevo año Antes me dedicaba Un poquito más Al underground Luego salí Hice un poquito Como más urbano Y ahorita ya estoy Regresando a mis raíces ¿Qué tan difícil Ha sido estos 5 años Para ti? Porque la competencia Es bárbara Alak Pues la verdad Me la ha pasado muy chido He conocido a mucha gente Creo que Lo más importante Esto son como Las experiencias Y vivir cosas Que de una forma O otra No puedes vivir Este Y yo creo Creo que la competencia Es en sí consigo mismo No puedes estar buscando Competir contra los demás Porque pues vas a llegar A un tope En cambio si compites Contra ti mismo Cada día va a ser diferente Cada vez vas a llegar Más lejos Oye tú escribes Tus propias canciones Sí Todas son de mi autoría Me gusta muchísimo Escribir Me relaja Y creo que es algo Que le da como Más alma a mis canciones ¿De dónde sale? ¿Experiencias propias? Experiencias propias En su mayoría Hay veces que sí Como que agarro un poquito Lo que me cuentan mis amigos Y así que han pasado Pero siempre es como Del cora Oye ¿Por qué siempre cuando Por ejemplo Están ustedes cantando Este género Te tiene que girar mucho La ardilla Porque tú tienes que improvisar Por ejemplo Ahorita podrías componer Algo aquí Así rápido Así de no sé Flor trae colitasana No sé qué Flor trae colitas Yo siento que Flor trae colitas No se debe decir A ver ¿Pero qué dirías? A ver Si tuvieras que componer algo Soy malísimo Fristeleando la verdad Ah Tienes que escribir Me tengo que sentar Y tengo que Eso se llama Fristelear Es como Como parte De la misma familia Pero otro Otro deporte Completamente diferente Ajá También hay exponentes Muchos aquí en México Sí Pero luego hay unos bien payasos Que se empiezan a tirar Unos con otros Que hacen como sus guerras De freestyle A mí me encanta Ay pero también payasos Dicen lo mismo Es todo un espectáculo Sí Y hace espectáculo Coreón con lo que sea Ya todos los Es el espectáculo Ustedes ¿Con quién te ha tocado Codearte en estos años? ¿A quién has conocido? Del género Del género Últimamente Hace poquito conocí a Adrián Que era un trapero Que yo admiraba mucho Cuando empecé mi carrera Ajá Este De Torreón Que trabajé mucho Con un grupo Llamado Los 871 Que hacían rap underground Y la verdad Que me dieron consejos Muy chidos Este Con otro rapero Llamado Fishay De San Luis Potosí Y como que he podido Ir creciendo poco a poco Ir conociendo más gente Y creo que todas las personas Que he conocido en el medio Me han dejado enseñanzas Bien chidas ¿Vienes de familia musical? ¿O eres el primero? Nada Toda mi familia Se dedican a cosas diferentes Este Soy el primero Que se lee un músico Oye Y por ejemplo Aquí en México Tu género ¿Cómo lo definirías? ¿Es fácil? ¿O es bastante complicado? Yo creo que en México Últimamente Ha habido como un crecimiento Exponencial Del trap Del rap Este Bueno ahorita Está un poquito opacado Por los corridos tumbados También que se están pegando Muy chidos Y también es como Un patrón Un patrón ¿Quiénes son tus influencias? Alack De Latinoamérica Yo creo que Jerem X Nampa Básico Hay gente que me habla de la Biblia Porque uno con otro A ver no Jerem X Jera hizo algo con Nodal ¿no? Sí ¿Cuál es la que hizo con Nodal? ¿Pero cuál hizo? Botella tras botella Botella tras botella Esa Pero Jera No acababa de romper Jera Con la influencer ¿Con quién? ¿Fue con Kenia? Con Kenia Con Kenia Kenia nos estamos en duelo ¿Quién es el top de top Del trap Del rap En este momento? Creo que está bien competido ahorita Porque Santa Fe también Como que llegan A un punto donde Donde despegan Y ya de ahí para arriba Como que es un limbo Yo creo que En ese limbo está Jera Está Santa Fe Está Alemán Pues va O también que pueda hacer Lo que quiera ahorita Y ya Oye Por ejemplo Entre los reguetoneros Son muy este Solidarios Y ellos Se ayudan Cuando llega alguien nuevo Igual como que lo van jalando Al grupito ¿Entre ustedes pasa lo mismo? ¿Hay solidaridad? ¿Hay colaboración? Sí Las colaboraciones También son como Depende de como La escuela que tengan Hay como una escuela Del rap Que es un poquito más Este Cerrada En el sentido Que si haces cosas diferentes Pues Como que te está saliendo Lo tradicional Y Yo creo que también La nueva generación Ya sabe que Pues entre Pues juntos Ya vamos más lejos Y ahorita Hay muchas colaboraciones De raperos Haciendo cosas Con otros géneros Por ejemplo Alemán Que es un rapero Muy bueno Sacó una canción Con Jimena Sareñana Y es buenísima También Hay una fusión Interesante Muchísima Porque antes Hace 10 años Un rapero Con una popera Pues yo creo que no pasaba ¿A ti con quién Te gustaría hacer alguna colaboración? Hay una trapera argentina Que se llama Nicki Nicole Que siento que La que está en la firma En el reality Sí Nada perdido Nada perdido Ya que estamos en clases En música ¿Por qué El trap En Argentina Es O sea Brilla mucho Así como El regional mexicano Aquí en México ¿Pero por qué? Yo creo que también Es un poco Por la cultura Que los argentinos tienen Que también es un poco De lo que tienen En Puerto Rico Y en algunos otros países Sudamericanos Que es como De apoyar muchísimo El talento local Muchas veces en México No pasa lo mismo Y como que tendemos A veces a Empezar a jalarnos Entre nosotros Y creo que es algo Que podremos Como aprenderles A otras culturas Pero el corrido tumbado Es una fusión O sea Es regional mexicano Con urbano Y con urbano No, con trap O sea Es una fusión O sea El trap aquí Ya está entrando fuerte Y es el género Que ya desplazó O sea Está empezando a desplazar Al urbano O sea El pop Aunque Alex Sintec Se enojé Ya pasó de moda Ahorita no es la era Del pop No te metes con el pop Lo siento Pobre Es la verdad Oye ¿Tú viste esta discusión Que tuvieron En redes sociales Con Alex Sintec? Ah, pensé que no es la de Richo Farrell No, no es la de 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 También puedes opinar Tú dale Yo fui a la boda Fuiste a la boda No, no es la de 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 Lo que pasa es que El Richo Farrell Eso ya son señores No, es que la gente Cree que es un chavo Pero que para todos Hay la viña del señor O tú ¿Qué opinas? Que si está en desuso El pop La balada ¿Qué piensas tú? Yo creo que a todo mundo Le toca brillar Este Cada quien tiene su momento Cada quien lo sabe Aprovechar como le toca Este Y cada quien pues Si a la gente le gustan Cosas diferentes Uno puede escoger Entre hacer lo mismo Y quedarse con su nicho O seguir creciendo Expandiéndose No venderse tampoco Creo que Hagas lo que hagas Y mantienes como que Una parte de tu esencia Puedes como evolucionar A lo que quieras Y no vas a tener Problemas de identidad En el futuro Escucha esto Pepe Aguilar Como Shakira Como Shakira Justo como Shakira Shakira lo ha hecho muy bien Claro ¿Se ha actualizado? Sí Oye ahorita estás de gira Promocional pero Vendrás pronto a hacer Concierto ¿Qué onda con eso? Tengo planeado Regresar el próximo mes Con más conciertos También de sacar Nuevas canciones ¿Dónde vives tú? ¿Allá en Torreón? Entre los dos Ajá O sea mi casa Mi eva está aquí En Ciudad de México Pero mi familia Está en Torreón Ok Entonces intento Ir seguido a visitarlos Así ¿Qué familia eres? ¿Todavía eres niño de familia? Pues todavía me gusta Muchísimo de mi familia Qué bueno ¿Y tienes novia? Este no Ay ¿Cuántos años tienes me dijiste Alak? 22 años 22 añitos Es colágeno No, no Yo diría Él si es joven No tú Él si es colágeno O sea ya Somos Somos Porque Alak Por quedar bien Le dijo a Gabriel Que tenía 22 28 Y a César le dijo que tenía 23 Sí los tengo De trayectoria Pero qué tal Le cayó mal Joel Porque dijo que 39 49 No, 39 39 Pero la iglesia no es una bien bonita Y a mí así Yo me siento muy... No tienes 39 No, pero tengo 37 Ay bueno Pero tú le dijiste... Tú eres un señorito Joel ¿Tienes 37? Yo tengo 37, claro O sea, ¿te puse más grande? Sí Sí A él le cuesta mucho más grande Carlitos, ¿cuántos tiene? ¿20 qué? ¿25? ¿25? Y le dijiste 37 Pero lo había preguntado Oye Ale, que no te buscan mujeres mayores Digo, porque eres un chavito De mí no vas a estar hablando Sí, ¿verdad? Sí, se pasa Sí, se pasa ¿Estás enamorado de Kazoo? Eh, un poco, sí, la verdad Sí Bueno, sí Malas noticias No dan, Cristian, no dan No, ese ya está bien tirapartado Y todo el rollo Eso ya no ¿La conoces? No, no la he conocido Todavía no Pues, pero vas por ese camino, ¿no? Pero Belinda anda soltera Belinda anda soltera Y también, ya ves que no dan Kazoo Y a mí que me faltan tatuajes O sea, le dan Muy bien ¿Dónde te encontramos, Alak? Para el público que ha conectado contigo esta tarde Me pueden encontrar en redes sociales Como THI-ALAK En YouTube como ALAK Music En Spotify como ALAK A-L-A-K Este, estamos subiendo mucho contenido Vamos a estar muy activos Entonces, pues síganme Este, díganme qué opinan Acabo de sacar un video Vayanlo a checar y me dicen qué tal Oye, ¿y si me cantas algo? Claro que sí Espérame, espérame Tengo que prepararme Porque vamos a promocionarte A ver, ahí está Con eso cerramos Porque nos falta un minuto Gracias a Nalu Gabriel Y con la música de Alak Vamos a cerrar este programa Vámonos, Alak Yeah Mirando en la maña Fumándose que me daña Pero inhala pa' que queme el corazón Doble mi lineaje Se quejó al personaje Porque dicen que no tengo la razón Busco la salida Quiero dejar esta vida Que una parte de la vida me costó Dolió, pero se acabó Esto es caos Este soy yo Yeah Amo ese frío Que duele de la punta De los pies hasta los huesos Siguen ladrando Me voy acercando a mi meta Y eso ya es un hecho Y hoy Hoy voy a ser quien soy Bravo Bravo Gracias Alak Por haber estado con nosotros Gracias de verdad Por la oportunidad Y por el espacio Y por portarse tan chido Se los agradezco mucho Felices de tenerte Cuando seas muy famoso No quieres quedar pura exclusiva No te vayas a olvidar de nosotros Porque suele suceder Cuando seas famoso Todas las exclusivas Van a ser Que contra Mira que eso Oiga Mira que eso me dijo Kazum Bye 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 Buenas tardes Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx